En las mezclas, DJ André Vez En las mezclas, DJ André Vez En las mezclas, DJ André Vez DJ André Vez En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito Ay, mira, mira de tu queridito Amparito, Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' Cartagena Amparito, Amparito Me estaba pensando Estaba buscando Toda Colombia Estaba esperando Porque yo pensaba Que me volantaba Con el corazón Amparito Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano Si que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano Si que tiene fuego en la cintura Amparito 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 Y el nombre de ese negrito Amparito Hoy se llama Gustavito Amparito Amparito Quiero sentarme contigo En la llevita Amparito Y decirte, decirte Lina cosita Amparito Amparito Te estaba pensando Estaba buscando Toda Colombia Estaba esperando Porque yo pensaba Que me volantaba Con el corazón Yo quiero ver esta noche A la orilla Y en la quebrada Me quedare Me quedare A la orillita De la quebrada Ahí va Ahí va Ahí va Yo quiero ver esta noche Pero yo quiero ver esta noche A la orilla De la quebrada Pero yo quiero ver esta noche A la orillita De la quebrada Mamá Ay pero a la orilla Pero a la orilla Pero a la orilla De la quebrada Yo quiero ver esta noche A la orilla De la quebrada Ay camina nena Camina mamita Camina mi nena Vamos a bailar Yo quiero ver esta noche A la orilla De la quebrada DJ Alferme La brisa La orilla De la mar Te da un rico sabor A tu boquita La impregna De la sal Te da sabor sensual Te invita a saborear Tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Besando sin cesar Tu boquita Debajo del palmar Al sol de tu mirar Permíteme soñar En tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El calor que me da la arena Con palo Solo con la gloria La brisa tropical A orilla de la mar Te da un rico sabor A tu boquita La impregna De la sal Te da sabor sensual Te invita a saborear Tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Besando sin cesar Tu boquita Debajo del palmar Al sol de tu mirar Permíteme soñar En tu boquita Mi sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Y el calor que me da la arena Comparo solo con la gloria Con sentimiento Colombia Que los melódicos Vuelta allá Eh, eh, eh Mezclando DJ Albert Mene Estaba yo meditando A la orilla de un río Y entre las piedras bocadas Me quedé pronto dormido Cuando pude despertarme Me quedé muy sorprendido Fue una linda muchacha Triste estaba al lado de mí Y así la vi Llorando A la orilla De un río Y así la vi Llorando A la orilla De un río Y así la vi Llorando A la orilla De un río Y así la vi Llorando A la orilla De un río Era linda como un sol Como un sol de madrugada Y el rocío de sus ojos Alumbraba su mirada Me pregunté Me pregunté por qué estaba Tan triste Y acongojada Me dijo Lloro de pena Pues no puedo Se la mata Y así la vi Llorando A la orilla De un río Y así la vi Llorando A la orilla De un río Corozal y Cincelejo Son ciudades florecientes Y mi orgullo sabanero Es que son sobresalientes Las mentiras son patrañas De la gente sin criterio Pero eso no vale nada Para el hombre que sea serio Las mentiras son patrañas De la gente sin criterio Pero eso no vale nada Para el hombre que sea serio Corozal y Cincelejo Son ciudades florecientes Y mi orgullo sabanero Es que son sobresalientes Las mentiras son patrañas De la gente sin criterio Pero eso no vale nada Para el hombre que sea serio Las mentiras son patrañas De la gente sin criterio Pero eso no vale nada Para el hombre que sea serio Muy cerquita está Colón Corozal y Cincelejo Y las playas de Coveña Corozal y Cincelejo Puedes ir a Montería Corozal y Cincelejo Y también a Cartagena Corozal y Cincelejo Corozal y Cincelejo DJ Albert Mix Yo no creo, yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Ellos ofrecen mucho pero al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar Porque será que nunca tratan de cambiar Y al fin de la jornada los tenemos que votar Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo tuve un novio que se llamaba Miguel Y lo voté para querer a Rafael Me enamoraba con Caín y con Abel Y al fin de la jornada me he quedado sin querer Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Oe, 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 oe Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mezclando Dj Malacaa Música 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 ¿Quién es la mujer más linda? Tira, 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 tira ¿Quién tiene los ojos verdes? Tira, 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 tira Ella dulce como miel Tira, 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 tira De la cabeza a los pies Tira, 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 tira Tira, 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 tira ¡Gracias por ver el video! Ya viene el 20 de enero, la fiesta de Cincelejo Los palcos engalanados, la gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Coralera Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Coralera ¡Vámonos para allá! ¡Uepa! ¡Dosí que está rico! Es la fiesta de la costa, más alegre de Colombia Allá más te vas al cero, tu caballo piquetero La fiesta sí es la fiesta buena, la fiesta en Coralera La fiesta sí es la fiesta buena, la fiesta en Coralera ¡Diosí que está rico! ¡Fiesta! 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 ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboga? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboga? ¿Quién es mi consentido? ¿Quién es quien me adora? ¿Para quién son esos ojos? ¿Para quién esa boquita? ¿Para quién esa sonrisa? ¿Para quién esos antojos? ¿Para quién esa linda boca? ¿Para quién son esos negros ojos? ¿Para quién son esos suspiritos? ¿Para quién ese corazón? ¿Para quién es quien me quiere? ¿Para quién es quien me emboga? ¿Para quién es mi consentido? ¿Para quién es quien me adora? 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 Por su corrida ¿Por sus mujeres? La plaza monumental Que se encuentra en Pueblo Nuevo Allí se viste la feria Asistiendo el mundo entero Ayayayay Mi sentrito mal Ayayayay La Concordia y Barrio Obrero, con la ermita y catedral Son los barrios populares, donde quiero ir a bailar Ayayayay, dice Cristóbal, ayayayay, con sus quereres Sus típicos personajes, Petro, Chapuzay, Chabelo Son más madores de gallo, por eso yo los quiero Ayayayay, dice Cristóbal, ayayayay, con sus quereres Olé con olé, con sus quereres Y olé, olé, por sus mujeres Ya voy hacia ti amarillo Espérame entre palmeras como la primera vez El viento mueve tu pelo Se me está ensinando guay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ay, esperaré la noche Ay, la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Y te besaré los ojos Sermente ensinando guay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez El viento mueve tu pelo Se me está ensinando guay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez En las mezclas DJ Anderleves Esperamente Palmeras Como la primera vez Esperamente Palmeras Como la primera vez Ahí esperaré la noche La luna con su derroche De luz, de sueño y de amor Y te besaré en los ojos Dulcemente y sin alto Como la primera vez Esperamente Palmeras Como la primera vez Esperamente Palmeras Como la primera vez Cuando tú vayas de lente Mi legendaria región Tierra que tiembla caliente Cuna del sabroso son Llégate a Puerto Donieto Mírala lo de San Juan Vete al canel por un rato Y prueba la fruta Que allí dulce está Cuando pienso en mi merena Que se llama caída Que se llama caída Rezo como arma buena Por toda una eternidad Virgencita tú eres buena Hay un milagro de amor Mira que se llama caída Mira que muero de pena Y si va tan pobre Y si va tan pobre Quiero que me traiga Una virgencita de la caridad Tierra que se llama caída Ay yo no quiero flores Yo no quiero estampas Lo que quiero es virgen De la caridad Pa' mi mamá Y si va tan pobre Quiero que me traiga Una virgencita de la caridad Y si va tan pobre Donde mi negrita Tráeme una estampita De la caridad Y si va tan pobre Quiero que me traiga Una virgencita de la caridad Ay que si va tan pobre Donde esta cañita Tráeme una estampita De la caridad Pa' mi mamá